La analogía a las curvas Vamos a tomar como analogía a las curvas Entonces, la analogía es así Cuando yo quería describir curvas en R2 La primera estrategia fue una ecuación cartesiana Por ejemplo, algo así X cuadrado más Y cuadrado igual 1 Es una circunferencia, una curva en R2 Ecuación de una curva en R2 No hay nada despejado, en general lo llamo implícita También podría tener algo así Y igual a X al cubo También es la misma situación donde tengo una ecuación Ecuación, ecuación, pero en el caso de abajo está despejado Ambas las denomino ecuaciones cartesianas de una curva Pero también tengo otra estrategia para las curvas Es parametrizarlas O representarlas paramétricamente Entonces tenemos una posibilidad que es escribirlas como un sistema de ecuaciones Por ejemplo, coseno de t, seno de t, con t variando entre 0 y 2pi Esta es una posible representación paramétrica de esta expresión cartesiana La misma curva Pero no es totalmente equivalente porque aquí aparece, por ejemplo, algo que no está acá Acá aparece el sentido de recorrido ¿Está? Curvas paramétricas O también podemos escribirlo con la representación vectorial paramétrica Coseno de t, coseno de t, seno de t, seno de t Y siempre me tengo que acordar que tengo que recordar o especificar un intervalo para el parámetro ¿No? Entonces, dos maneras de escribir curvas Cartesiana y paramétrica Cuando yo voy al mundo de las superficies En R3 Análogamente también tengo dos grandes columnas La primera columna, la primera posibilidad, es la que vieron en matemática El curso previo O sea, una representación de tipo cartesiana con variables Las variables cartesianas de R3 Que son, en general, X y Z No tienen por qué estar todas ¿No? Del mismo modo que acá No tienen por qué estar todas Acá, por ejemplo, puedo representar Y igual a 4 También es una curva En el caso particular de curva Que es una línea recta paralela al eje X ¿Sí? No está la X Al no estar la X La curva resultante es paralela al eje X Acá pasa algo Análogo Por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado Igual a 1 Que es la misma curva que está acá Pero cuando estoy en R3 Representa algo diferente Acá ocupa las dos variables del espacio R2 Acá no No ocupa las tres variables del espacio R3 ¿Sí? A esto lo llamamos cilindro Vamos a ver si se ve acá Cilindro Si lo puedo escribir así Pongo abrigo objeto Vamos a poner F11 A ver ahí, ¿se ve? F11 no funciona F11 No, no te preocupes F11 Entonces aquí abrigo un objeto ¿Ves? Quiero un objeto que sea Superficie implícita Y ahí voy a poner X cuadrado más Y cuadrado Y voy a poner 1 Y tengo un Sí, le voy a borrar la superficie Tengo un cilindro De eje Z No sale en el video Pero ya lo van a poder hacer A esta representación La llamamos representación cartesiana Al igual que la hacíamos acá De una superficie Le falta una variable Por lo tanto, en algún sentido Es como paralela Al eje de la variable que le falta ¿Sí? No sé si lo alcanzan a ver Que es como Que se puede pensar Como que está paralela O se repite Para diferentes secciones Para diferentes Z Para diferentes trazas A esta expresión Al igual que esta Diremos que son expresiones implícitas No hay nada despejado También podría tener Como en matemática A Por ejemplo Expresiones de este tipo Donde tengo Una expresión cartesiana Pero hay Una variable que está Despejada Tengo una representación Explícita Todas estas son Superficies Dadas en cartesiano En R3 Dadas en Este Ecuaciones cartesianas Lo que voy a hacer ahora es Crear La segunda columna Acá Análoga A esta segunda columna ¿Sí? ¿Cómo hago yo En R3 Una representación Paramétrica De una superficie Esa es mi Cuestión ¿Sí? Entonces vamos a partir Por ejemplo De la Transformación De coordenadas cartesianas Así ¿Recuerdan cómo era? X Y Z Acá por ejemplo Estoy Escribiendo Z es R Coseno De tita Acá le pongo Vamos a poner seno Seno de tita R Coseno de tita ¿Sí? Acá se acuerdan Que esto es La transformación A coordenadas cilíndricas ¿Sí? Y me voy a preguntar ¿Qué pasa Si yo Congelo Por ejemplo La variable R La congelo Y hago que valga Por ejemplo Dos Entonces Reemplazo Y ya No me queda más La Representación De coordenadas cilíndricas No es Una transformación ¿Por qué? Porque una transformación De coordenadas Tiene que enviar Tres variables A tres variables Acá de este lado Solo hay dos ¿Sí? Entonces vamos a investigar ¿Qué significa esto? Lo primero que voy a Reconocer Es que si yo Además Congelo la variable Y Y igual a constante ¿Qué me queda En el plano Igual a constante? Estas ecuaciones Parecidas ¿No? ¿Qué es esto? En el plano Igual a constante Una circunferencia De radio Una circunferencia De radio Do Raíz de dos No, dos Centrará en el origen En un plano Igual a constante Para cualquier Plano igual a constante ¿Sí? Y Entonces Quiero graficarla Para cualquier Plano igual a constante Yo tengo que tener Circunferencias ¿Para cualquiera? ¿Qué es esto? Que si lo corto Paralelo al plano X, Z Siempre me da circunferencias Un cilindro Paralelo O sea que Una manera De obtener Una superficie Es tomar La transformación De coordenadas Que te guste Cilíndricas Esféricas Y congelarme Una variable ¿Sí? Por ejemplo En esféricas Recuerda que Una de las coordenadas Era Rho La distancia del origen Si congelo Esa distancia ¿Qué me queda? ¿Cuáles son todos? El conjunto De todos los puntos Del espacio Que están a una distancia 3 del origen Una superficie F Radio 3 Centrada del origen Así que Esta sería Una manera ¿Qué podemos observar De todo esto? Que cuando yo tenga Un set De ecuaciones Un sistemita ¿Cómo sé que es sistema? Porque aparece El símbolo Del sistema de ecuaciones Que es la llave ¿Para qué está este símbolo? Te dice No, no No podés tomar una sola Tenés que tomar Las tres en bloque Juntas Y a la vez Esto es lo que significa Este simbolito No sé si alguna vez Se lo dijeron ¿No? Bueno Símbolo del sistema de ecuaciones Acá Lo usamos para La transformación a coordenadas Pero ya no es más Una transformación a coordenadas A ver ¿Qué observamos acá? Y de este lado Tienen que estar Las tres variables Del espacio R3 Del mismo modo Que acá Tenían que estar Las dos variables Del espacio R2 Acá había dos ecuaciones Acá hay tres ecuaciones Y de este lado ¿Cuántas variables hay? Dos Entonces De este lado Tiene que haber Dos variables Y de este lado Vamos a utilizar Solamente el caso De que las tres variables Son X, Y y Z Y además No nos va a interesar Todo el espacio Muchas veces Nos interesa Una porción Entonces le agrego De la misma manera Que acá Le agregué Un dominio Al parámetro Acá A los dos parámetros Vamos a ponerle El nombre El nombre Parámetros A los dos parámetros Le voy a poner el dominio Por ejemplo Tita ¿En qué dominio va? Cero A dos pi Y no me va a interesar Todo I Me va a interesar Solamente I Que esté Entre Cero Y Cuatro Para lo que viene Vamos a trabajar Con esta estructura A ver Repasemos ¿Qué es Entonces Una parametrización En la superficie O Una superficie En R3 Dada Paramétricamente ¿Qué es eso? Es un conjunto Cuando veamos Las ecuaciones Vamos a ver Todo esto en bloque A ver Un conjunto De tres ecuaciones Tienen que estar Las tres ecuaciones De El otro De un lado X y Z Del otro lado Tengo que tener Dos parámetros Dos parámetros ¿Pueden coincidir Con X y Z? Pueden Los parámetros Podrían ser Por ejemplo X Z Podrían ser ¿Por qué no? No hay problema ¿Sí? Aquí Eh Tendré que colocarle A los dos parámetros Su dominio ¿Está? Entonces vamos a Acá voy a Voy a Después lo mostramos En el video Vamos a poner acá Quiero representar Este cilindro O ese cilindro Que está ahí ¿Cuál es la raíz? O ese Este acá ¿Empezamos? Lo voy a hacer En el más 3D A ver Agregamos Este que está acá Lo borramos Y vamos a poner La ecuación De verdad Vamos a buscar Parametric surface ¿Se lee? Parametric surface Ok Parametric surface Entonces vamos a Le damos Y acá le vamos a poner ¿Cuál es la primera? Acá Tengo que poner Dos posiciones Dos posiciones Entonces le pongo ahí Dos ¿Y cuál es la segunda? Le falta Le falta Hay algo que está faltando Le está faltando algo Le está faltando algo ¿No? Borré algo Algo que no tenía que borrar Contro ¿Qué está? Eh Ahí están los corchetes ¿Qué está? Toma el control ¿Contro 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 ¿Está? 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 Bueno Listo Borro ¿Para qué borro? No, no, no Borro Borro aquí Ponemos acá Parametric surface Entonces Entonces Parametric Ahí Vamos a poner Entonces Dos 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 No, no Era dos Era I Vamos a ponerle ahí El parámetro Vamos a renombrarlo Para que me quede igual B Y acá En vez de I Pongo ¿Está bien? Y ahora Dos 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 Pusen Dos El dominio de U El dominio de U Tiene que estar entre Cero Y Dos 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 Y el B Tenía que estar entre Cero Y cuatro Cero Y cuatro Cero Coma Cuatro Ahí está Y le vamos a dar un porcento maligno A ver por ejemplo Ahí resulta Eche ¿Por qué? Y va a decir ¿Por qué? Y por qué a mí se va a ocurrir No queda otro Acá hay algo raro Dos con seno Dos con seno Quedó raro ¿Quedó fuera de escala? Ah, es porque está fuera de escala Esto está fuera de escala ¿Cómo hacemos para la escala? Acá Escala ¿Ven que está fuera de escala el seno? Uno Ahí está ¿Listo? Bueno, entonces He parametrizado He parametrizado el cilindro ¿Se ve? He parametrizado el cilindro Bien, ahora Lo que voy a hacer es Este Bueno, voy a parar con esto ¿Por qué? Porque Pueden jugar ustedes con esto ¿Se dan cuenta que esta notación Está muy cercana a esta? Nada más que esto lo está expresando En notación vectorial Nosotros vamos a utilizar también La notación vectorial Vamos a escribir R de T Igual Dos coseno De tita Y Dos Seno De tita Y con el mismo bloque ¿No? Tita entre senos pi Y entre tres y cuatro De tita R de Perdón Gracias 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 Es importante lo que acabo de decirme Valeria R de quien depende De tita Ok R de tita Y Entonces Miremos esto Nos va a interesar este vector Comparémoslo con este No es lo mismo Es la primera vez Quizás Que ustedes ven Que un vector depende de dos variables ¿Está bien? Es raro Es medio difícil ¿No? Esto de que un vector Dependa de dos variables ¿Se acuerdan? Un concepto interesante Que había En matemática En el curso previo Cuando yo tenía Antes Antes Una Función F De x y Y quería conocerla Y la herramienta era la derivada Pero no podía derivarla Como en el módulo uno De la materia previa Sino que tenía que derivarla Derivadas parciales Entonces voy a hacer lo mismo acá Si acá Escribí Derivadas parciales Voy a hacer acá Esto mismo Pero que era la derivada parcial ¿Cómo se hacía la derivada parcial En el curso previo? Por ejemplo ¿Cómo se hacía Cuando f Quiero derivar lo respecto de x? ¿Qué hago con y? Lo tomo como fijo ¿No? O sea que Si yo quiero Hacer La derivada de r Respecto de tita Acá De hacer esto Tengo que Pensar Ahí Como Fijo ¿No? ¿No? Pero si está fijo R depende de un solo parámetro Para, para, para Ya la voy a derivar Pero para R depende de un solo parámetro ¿Y cuándo es? ¿Qué significa Cuando tengo un R Que depende de un solo parámetro? ¿Qué es? Cuando R Depende de un solo parámetro Es una curva ¿Estamos con eso? ¿Estamos con eso? Hacemos mentalmente y ¿Ya lo hicimos recién? ¿Qué me daba? Me daba un Cilindro Esto es el eje X Así ya no hay Y X Z Entonces vamos a agarrar una circunferencia Esta es una que me interesa Que la obtuve Para hacer esta derivada Si la obtuve congelando Y en un barro Está acá Mirá Es el C ¿Está bien? Y constante Veamos la derivada ¿No? Fácil de calcular ¿Qué era lo que hacía yo acá? Es el R Acá Acá tengo un solo valor T ¿Pero qué es el vector R' ¿Cómo se llama el vector R' El vector ¿Se acuerdan del vector R' Del curso previo tangente? ¿Sí o no? Ok Entonces Este vector Que es el vector Menos 2 Sena de t Cero Porque estoy considerando Y fijo Coma No tengo espacio Para escribir Acá Pero voy a escribir Un poquito más Para acá Para que me entre Acá Entonces R Lo derivo Respecto de t También puedo escribir Hacer derivada parcial Con notación de subíndice Entonces me queda Menos 2 Seno de t Cero Coma 2 Coseno de t Y dijimos Que este es el vector Tangente Porque estoy haciendo Lo mismo que será O sea O sea que acá Tengo que tener En algún punto Un vector R Derivado Respecto de t Tangente Esa curva verde ¿Estamos hasta ahí? ¿No? Ok Primera fase Segunda fase Ahora te invito a pensar La otra derivada parcial Que es R Derivado Respecto de i Y para hacer esto Tengo que considerar Así como antes Me pensaba Ahí fijo Ahora t Está fijo Pero si t Está fijo Me da número Variable Número Por ejemplo Ponele Cero Y cero O cero Y uno Por ejemplo Hagamos t Igual del pi sobre dos Coseno de pi sobre dos Cero Y es variable Porque estoy derivando T T Fijo Pero Y variable Seno de pi sobre dos Uno O sea que me queda Cero y uno ¿Cuál es el conjunto De puntos del plano Que tienen X igual cero Y cualquiera Y z igual uno Dos Z igual dos ¿Cuál es el conjunto De puntos del plano Que tienen esta ecuación? ¿Dónde están los puntos Cero y dos? ¿Cómo se llama Ese lugar en el espacio? De todos los puntos Que tienen cero En X Y En Y Y dos En Z Cero en X Y cualquiera ¿Es un plano? Sí ¿Sí? ¿Esto es un plano? ¿Un plano o una recta? ¿O un punto? Por ejemplo Cero 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 ¿Dos ¿Pertenece? Cero Uno ¿Dos ¿Pertenece? Acá está Cero 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 Dos Cero Uno Dos Cero Uno Cero Cero Dos Tres Cero Cuatro Tres Cero Cero Tres Dos Cero Menos Mil Dos ¿Qué es? Acá están los puntos Cero en X Y dos En Z ¿Esto no varía? ¿Qué es? ¿Un plano Pasa esta recta? Es la recta A tita Constante ¿Se acuerdan? Que había que proyectarlo Sobre El plano Para Perpendicular al VGI Tita constante Esta recta Sobre la superficie Del cilindro ¿Estamos hasta ahí? Acá por la derivada ¿Cuánto vale la derivada? ¿Derivada de dos Ceros de la tita Con respecto a I? Cero Cero ¿Derivada de I Con respecto a I? Uno ¿Derivada de I? ¿Torceano tita Con respecto a I? Cero Y este vector Es un vector De derivada Con respecto a I Considerando Tita fijo O sea que es un vector Tangente A la curva Cuando considero Tita fijo Queda así Ahora vamos a ponerlo ¿Ven? Ahí Este que está acá Vamos a alargarlo Lo alargo Este es el vector R ¿Lo alcanzan a ver? R I Tengo dos vectores Entonces Uno que va Para allá Y otro que va para allá ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno Nos va a interesar El vector Este que les voy a contar acá Este vector Me interesa muchísimo R ¿A los dos vectores Partiendo del mismo lugar? Sí Sí Perfecto Muy bien ¿No son coliniales? No No Perfecto Por lo tanto Esto determina un vector No nulo No nulo Que es Perpendicular Ortogonal ¿A quién? Al plano Al plano Que forman estos dos vectores ¿Me siguen aquí en el fondo? Por ello Lo llamaremos Vector Normal A este Que significa Más o menos Lo mismo que Ortogonal O perpendicular Y lo llamaremos N mayúscula A partir de ahora Será un vector N mayúscula Que Si esto Depende de Tita Y de I En general Tenemos una función De Tita y de I Cuando retenemos Sigue siendo función De Tita y de I Por lo tanto El vector normal También Será función De Tita y de I ¿Está? Lo voy a graficar acá Tengo que graficar Normal ¿Sale para afuera del cilindro O entra? En ese dibujo ¿Seguro? ¿Sale o entra? ¿Cómo hago para saber Si sale o entra? Tomo el primero Lo giro Hasta hacerlo Coincidir Con el segundo Coloco Mi mano derecha Atornillo ¿Y para dónde Hacé? Para adentro O sea que Tendría que dibujarlo A este Así Vamos a borrar todo esto Hacia adentro Del cilindro Si es este ¿Puedo identificar El de afuera? Claro Hago el producto Al revés R I Cruce R Tita Sale del cilindro ¿Estamos hasta ahí? ¿Y si le da ese resultado Lo multiplicás Por el cilindro De gila Te da El cilindro Por arriba ¿No? El coseno De pito ¿No? Si vos agarrás A y lo multiplicás Por el coseno De pito Te da el mismo Pero apuntando Para afuera ¿No? Si Está bien Porque coseno de pie Menos uno Si Está bien Es cierto Coseno de pie Menos uno Si Este O sea que Siempre va a haber dos Normales en juego Del mismo módulo Y son el uno Opuesto del otro ¿Por qué? Porque de ahora en adelante Nadie te va A No hay ninguna No hay ningún privilegio Podrías referirte a este O poder referirte Al opuesto ¿Si? Va a tener sentido Degir uno de los dos Por ejemplo Cuando nos preocupemos Por el flujo